Tras permanecer varios días encadenados en la puerta de la Registraduría de Valledupar exigiendo garantías en la próxima contienda electoral, renunciaron 17 candidatos de la Circunscripción Especial para la Paz de los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira. Luego de permanecer encadenados en la puerta de la Registraduría de Valledupar exigiendo garantías electorales, renunciaron en las últimas horas 17 candidatos de la Circunscripción Especial para la Paz número 12, que comprende los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira. Denunciaron que no hubo financiación estatal a pesar de que les prometieron los recursos para realizar sus campañas. Además indicaron que tampoco ha habido pedagogía para enseñarles a votar a las víctimas del conflicto por las curules de paz. La renuncia colectiva la hicieron a través de un documento que fue elaborado de manera conjunta en el que expresaron que sus candidaturas terminaron siendo unos carritos de hot dog frente a los restaurantes Michelin de las candidaturas de los clanes políticos y del establecimiento. En este espacio igualmente fueron reiteradas las justificadas y probadas razones por las cuales elevamos dicha solicitud que además de vulnerar el derecho de las y los aspirantes a estas curules se traduce en una grave violación a lo pactado en el Acuerdo Final de Paz y el Acto Legislativo 02 de agosto de 2021. Sin dejar de mencionar la grave lesión a la democracia. Reconocemos la voluntad que han mostrado las entidades competentes en el nivel departamental para garantizar nuestros derechos electorales que para el caso reviste un enfoque diferencial y especial de paz. Sin embargo, es necesario puntualizar que de esta reunión no se obtuvo una respuesta contundente y resolutiva ante la situación de vulneración de los derechos que por vía jurídica y de hecho pretendemos reivindicar. Asimismo, comunicamos a la opinión pública que nos mantendremos en protesta hasta tanto nuestras demandas sean atendidas. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma.